Actualízate porque quiero que conozcas siempre la información más fresca de lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Una nueva constructora ha llegado, siguen apostando las inmobiliarias y promotoras en Chiclayo para que tú escojas como quieres o prefieres vivir mejor. Un nuevo condominio privado se va a estrenar en Chiclayo. Usted puede escoger en diferentes dimensiones de casas. La tuya propia, tu techo soñado, aquí se puede hacer realidad. Así que te brindo ahora la mejor información. Acompáñame. Me encantan los estrenos, las constructoras inmobiliarias que siguen apostando en nuestra ciudad como el caso de esta. Le doy la bienvenida a nuestro asesor de venta, Marcos. Marcos, tu apellido que me resulta tan simpático. Sí, gracias. ¿Y eres chiclayano? Sí, desde acá de Chiclayo. Entonces, ¿cuál es la novedad de este exitoso proyecto que va a comenzar? Aún solo veo el terreno, que ya está marcado y estamos en la casa de ventas. Así es, bueno, estamos acá contigo mostrando el condominio Algarrobos Country Club. Es un condominio exclusivo de 80 casas, con pórtico de ingresos, seguridad a las 24 horas. Tenemos más o menos 5.000 metros de área verde. También estamos ofreciendo lo que es la casa club. Tenemos terrenos con vista calle y también terrenos con doble frente, ¿no? Dime de las dimensiones, porque yo veo eso inmenso. Y me estaba explicando aquí el director, administrador, cuando llegué, parte de la sociedad, porque no le gusta que lo tilden con un solo nombre. Que además, en las áreas verdes que quedan atrás, también es terreno, que va a ser parte del condominio. Así es, estamos pensando, bueno, en el bienestar de la familia, los lotes tienen 12 metros de frente por 17 de fondo. Tenemos también lo que es la casa club, con una cancha deportiva. También tenemos lo que es la piscina lineal y zona de parrillas. Aquí estamos en la maqueta y aquí tenemos un plano. Y me resulta muy simpático, como dice, vendido, vendido, vendido. Así que usted apúrese, que mire que ya va avanzando. Y hace apenas días se encuentra la caseta acá. Hemos empezado hace 20 días. Este proyecto ha tenido muy buena acogida. Y bueno, estamos invitando a todos los chiclayanos para que puedan invertir, sobre todo, en un proyecto exclusivo. A ver, Marcos, ¿crees que el éxito de la acogida de las familias chiclayanas que van a decidirse a vivir en estas casas es porque hay demasiados departamentos y ustedes están mostrando otro producto? ¿O es por los precios, los acabados, la posición, la ubicación? ¿A qué se debe? Estamos estratégicamente ubicados cerca al Colegio de los Algarrobos. Hemos desarrollado en 3.2 hectáreas este proyecto. En la mayoría de chiclayos se están ofreciendo lo que es la parte de los departamentos, pero tenemos este proyecto de casas. Casas de dos y hasta de tres plantas. Esa es la idea, ¿no? Estamos hablando para un público selecto, para esas personas que quieren algo más. Entonces, respirar aire puro en casas de dos plantas y con posibles planes a tres o a cuatro. ¿Cree usted, como ingeniero, que el suelo lo permita? Bueno, el suelo puede permitir hasta edificios, pero la idea es que haya una uniformidad. Se ha planeado para que las casas sean solamente de dos o tres pisos de acuerdo con un esquema, con un modelo. Tenemos tres modelos de casas con bastantes posibilidades de que pueda vivir una familia de varios miembros. Dentro de estos modelos de casas, me imagino, según las dimensiones, algunas más pequeñas, otras más amplias para las grandes familias. Y en cuanto a materiales, ¿qué me menciona? Que mire que me he quedado loca con las imágenes tan bonitos acabados que se disfrutan. Uno de los, no digo de los primeros, porque ya hay bastantes casas vendidas, sino puede ser uno de nuestros futuros propietarios en la zona. He visto que dentro de todo lo que muestra, la aceptación ha sido pronta. Apenas con 21 días ya tienen varias casas vendidas. Así es, señorita Esbel, estamos impresionados por la acogida fantástica que tiene este proyecto. Francamente, no pensamos en 20 días vender tantas casas y terrenos. Yo creo que en dos o tres meses vamos a tener colocadas la mayor parte de las casas. ¿Y cuándo comenzará la obra? Aquí detrás tenemos la vista del amplio terreno, donde va a ser el condominio privado. Pero la construcción, ¿cuándo se pone la primera piedra? Bueno, el primero de octubre próximo iniciamos las obras preliminares correspondientes a todo lo que es la habilitación. Y las casas se construyen casi de inmediato, porque tan pronto los propietarios soliciten iniciar su construcción, nosotros comenzamos y lo hacemos en un plazo muy corto, porque ahora los sistemas de construcción son más rápidos que antes. Entonces, aquí van a venir un montón de familias. Y le auguro mucho éxito, porque sé que se están estrenando y que espero continúen las obras en Chiclayo. Por supuesto, muy agradecido por su atenta visita y le invitamos a que también forme parte de nuestra familia, la familia de Condominio Algarrobo de Country Club.